¿Qué tienen que prescindir de mis servicios, don Pastor? A ver, Javier, le explico. Prescindir es que no nos interesan más, que no los vamos a tener, que no los queremos. ¿Cómo así? ¿Me están echando? Sí, señor. No, no, pero, don Pastor, a ver, ¿qué les molestó? O sea, ¿por qué me despiden? ¿Se pregunta por qué diablos lo estamos echando? ¿Tiene el descaro de preguntarlo? ¿Sabe por qué? Por mentiroso, por embustero, por falso. Pero, a ver, don Pastor, usted tiene una... A ver, no, nada, nada. ¿Usted sabe cuál es la primera labor de un empleado de esta clínica? Sostener el nombre en alto. ¿Y usted qué hizo con el nombre de esta clínica? Lo botó al piso, lo pisó, lo restregó y lo escupió como si fuera una cáscara de papa en la mitad de una plaza de mercado. Eso no se hace. ¿Cómo es posible que usted dejara que en televisión dijeran esa sarta de mentiras sobre usted? Don Pastor, cálmese que le puedo dar algo. Es que, mire, en ese momento yo sí me sentía malito, tenía un dolor aquí en el vientre, pensé que aprendí. ¿Y me está sosteniendo la mentira? ¿Y se atreve todavía a sostenerme la mentira? No hay derecho, Javier. Usted lo único que hizo fue sostener una calumnia gigantesca para que nadie, nadie se enterara de que usted no ha pisado en su vida una universidad que no estudia criminalística. No solamente me engañó a mí en los papeles de ingreso, engañó a toda la clínica, engañó a la presidencia de la República. Don Pastor, mire qué vergüenza con usted. Pero es que eso tiene una explicación. No, ¿qué explicación ni qué pancadita? ¿Pero qué explicación puede tener eso, Javier? Pues, hay una... No, usted dañó el nombre de esta clínica. Volvió un asco el nombre de esta clínica. No hay derecho. Don Pastor, pero no es para tanto. Javier, está despedido irrevocablemente a partir de este instante. Va y desocupa su locker, me deja la batica donde la pueden echar a lavar y se me va. Pero ya, y en ocho días tiene su chaquetizo de liquidación que vence como 35 pesos. Largue esa edad. Don Pastor.